¿Qué es la firma de consultoría especializada en el asesoramiento en materia de capital humano? Para empresas de muy diversos sectores y de muy diversos tamaños. Llevamos operando en España desde hace 13 años y tenemos un equipo de especialistas de primerísimo nivel con un recorrido profesional único y muy volcados en darles el mejor servicio a nuestros clientes. En la certificación Global Remuneration Professional es como su nombre indica una certificación, una acción formativa de primer nivel dirigida a la profesionalización de personas que están interesadas en desarrollarse desde un punto de vista técnico y también estratégico en el mundo de la retribución, de la recompensa total, de los beneficios, de la conciliación. Es decir, todo el conjunto de elementos que utilizamos para hacer una oferta de valor a los empleados en las organizaciones. La certificación va dirigida a profesionales del mundo de los recursos humanos, de la gestión del capital humano. Quizá más cuando tiene una cierta experiencia en ese mundo, en particular en el área que toca la compensación, los beneficios, incluso aquellos elementos que tienen que ver con la experiencia del empleado dentro de las organizaciones. Y eso implica cosas como procesos, como la evaluación del desempeño o el employer funding. Es decir, bueno, pues todo aquello que tenga que ver con la relación que establecemos con nuestros empleados dentro de las organizaciones. Porque el enfoque que se le da es muy particular, es muy holístico, es muy integral y creo que puede ser de interés seguro, que es de interés y de valor para todos los profesionales que estamos interesados en sacar el mejor partido de las organizaciones y de las personas y de la relación que entre ellos se establecen. La certificación consta de 10 cursos que se dan una vez al mes. Cada curso tiene una duración de dos días, hasta, terminamos con las 5 y media de la tarde. Y el tercer día hay un examen, porque efectivamente es, como su título indica, una certificación. Es decir, el que pasa por los cursos también asegura que ha adquirido el conocimiento que a lo largo de esos días que dedicamos a una formación intensiva lo conoce, lo sabe y lo domina. Y como decía antes, el tener un cierto bagaje anterior, una cierta experiencia en el mundo de los recursos humanos pues también facilita que el conocimiento que se extrae de estos cursos sea el máximo posible. Cuando se terminan esos 10 cursos con sus 10 exámenes correspondientes, uno está certificado y esa certificación es otorgada por una sociedad de profesionales internacional que tiene su sede en Estados Unidos, pero a la cual pertenecemos profesionales de todo el mundo. El profesorado que imparte los cursos de la certificación es profesorado que está certificado a su vez en Global Remuneration Professional y además ha pasado el tamiz, el filtro de la aceptación por parte de World at World, que es realmente quien está detrás de esta certificación y quien avala que ese profesorado pues tiene un bagaje, una experiencia profesional que le permite no solamente conocer desde el punto de vista técnico cuál es el contenido de los cursos que se dan, sino que aporta una experiencia, un conocimiento de la realidad de las empresas y de su entorno laboral, económico o social que ayuda muchísimo a que los alumnos salgan por la puerta y bueno, esto ha merecido la pena. Pues lo que tiene que hacer es dirigirse a People Matters, nuestra web es www.peoplematters.com y ahí puede encontrar toda la información requerida para el curso. También llamando a nuestras oficinas, tenemos gente encantadora y muy dispuesta a ayudar, adaptarnos a las necesidades de cada uno porque hay algo muy importante que no hemos comentado y es que está montada la certificación para poder acoger a cualquier esquema de tiempo que uno necesite. Es muy flexible, no son cursos que tengas que hacer de una manera cerrada en determinadas fechas, tenemos mucha flexibilidad para adaptarnos a la disponibilidad que pueda dar cada uno a esto. Esta que empezamos ahora en el mes de julio es la edición número 13, a pesar del número que tiene seguro que sale estupendamente bien y sí quiero señalar la importancia que tiene el adquirir esta certificación. Es una certificación, un título, SERGRP, reconocido internacionalmente, mundialmente. Esta certificación se inició en Estados Unidos, como tantas cosas, pero hoy en día está en Europa, en países tan sorprendentes como China en este momento y permite a los alumnos, a los participantes, a los profesionales que pasan por allí compartir un lenguaje común que tanta falta nos hace y establecer una red de contactos internacionales que también permite conocer qué es lo que está ocurriendo en otros países ahora que estamos con esta globalización, no sé si deseada o impuesta, pero que nos permite hablar ese lenguaje internacional y conectar con muchas prácticas en el mundo, muchos profesionales con muchas experiencias muy diversas. Gracias por ver el video.